Iniciamos con un hecho de violencia que capturó la atención de los guatemaltecos y es que tras la masacre ocurrida ayer en la colonia El Maestro, zona 15, las averiguaciones para esclarecer el hecho han iniciado. El jefe de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, asegura haber identificado al grupo de narcotraficantes que asesinó a siete personas. A él le tenemos registrado prácticamente que ha escapado de tres atentados, ¿verdad? Entonces, digamos que fue un operativo fallido, fallido porque el objetivo no lo logró ese grupo, pero obviamente en el sentido de haber eliminado a toda su escolta, lo que demostraron era mucha capacidad operativa de parte de ellos. Según el ministro de Gobernación, este tipo de operativos muestran la manera en que estos grupos operan para aniquilar por rivalidad a miembros de otros bandos dedicados al crimen organizado en arcoactividad, que aduce que este desencadenamiento de muertes es por dominio territorial. Hoy lo que ha habido es una disputa entre diversas organizaciones, mejor dicho, estructuras operativas, que han pertenecido a grupos en específico, por aumentar su control territorial. Y esto es parte de lo que nosotros estamos evidenciando ayer, cuando tenemos la plena certeza, lo digo como Ministerio de Gobernación, la plena certeza que el ataque iba dirigido en contra del señor Jairo Orellana. Según López Bonilla, estas personas han sido investigadas durante meses y ya se tiene identificados a qué grupos dedicados al narcotráfico y crimen organizado podrían pertenecer los responsables del atentado contra Jairo Orellana Morales, alias El Pelón. Pero por el momento la información permanecerá en reserva.